¿Cumples años? Sí, es mi cumpleaños Me autorregalé 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 Hola ¿Qué? ¿Qué? Día de partidos ¿Qué aquí? Porque ya es la tarde Llegué puntual Llegué puntual Mira, de hecho son las 5 ¿De dónde dices que llegué tarde? Si llegué bien a las 5 en punto Justo a tiempo ¿Cómo te sientes? Bien feliz, emocionada ¿Lista para el partido? Lista ¿Qué? Eso es Eso es Eso es para mí, bro Eso es para mí No estoy aquí Y ahora Estoy muy emocionada Eso es para mí Eso es para mí Eso es para mí Dime un like Dime un like Y sigue Suscríbete Suscríbete A mi canal de YouTube 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 Dime, adiós ¿Qué? ¿Qué haces? Estaba viendo el pelón de juego El pelón de juego El pelón de juego El pelón de juego ¡Vamos! ¿Cómo estás? Sí, muy bien Happy to be back at home ¿Huh? Literal No, literal, un mes ¿No? ¡And I missed it! Emocionada A regresar acá Si Dios quiere Ganamos hoy Y seguimos creciendo Menos ¡Hale una pregunta en inglés! Menos Enseña tu inglés ¿Cuál es el tiempo? Ahora ¿Cuál es el tiempo? Es 5.32 Ah Está bien Ah, otra 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 No ¿Cuál es tu color favorito? White 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 ¿En español? En español White En español I don't know Blanco Blanco Sí Ok ¿Cuál es tu? Una pregunta en español Ok 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 Can 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 ¿Qué tal tio ya? Qué tal tu dián? No ¿Qué tal tu dián? ¿Qué tal tu dián? ¿Qué tal tu dián? Sí ρε OK Qué tal tu dián? Ok Sí, bien, bien Very good It's fine Ok Bien ¡Gracias! ¡Gracias amiga! ¡Gracias! Me dijo ¿No escuchaste? ¿Cómo me dijo? ¿Tú escuchaste eso o no? ¡Pero se entendía! Me dijo Bueno, está bien, nadie está criticando Simplemente yo dije que no la entendí Desde el principio ¿Oye tu inglés? No, es muy bueno Mi amiga, tú sabes inglés 100% en un año Vamos a practicar todos los días Sí, pasé mi examen con 7 Pero pasé Sí, pero pasé Antes lo reclamaba Sí, antes No sabía cómo se sentía celo Nana, ¿Cuánto sacaste? Yo saqué ¿Cuánto saqué yo Muñoz? No, Nancy sacó 10 de 10 De las 50 preguntas, 50 bien Muy bien, Antonio, te felicito Ya le comenté que le voy a tener que dejar un momento Sí, me va a dejar en el nivel 1 Y ella en el nivel 4 Pero es por su bien, ya le dije Ya después me va a alcanzar Sí, ya veremos con el tiempo, ¿verdad? Sí, más que nada porque ella tiene muy buena práctica Y pronunciación ¿Qué pronunciación? ¿Qué pronunciación? Que tu ases Gracias por ver el video 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 First goal, first debut I'm so excited Let's go Let's go Let's go Let's go How are you? I'm so excited Let's go Remember the name? Riley I'm so excited I'm so excited I'm so excited I'm so excited I'm so excited